Hola chicos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy voy a presentar la suma de fracciones de 3 con diferente denominador. Y bueno chicos, este va a ser el ejercicio del día de hoy y vamos a comenzar. Muy bien, el ejercicio me dice que son 5 tercios más 7 cuartos más 2 novenos. Ok chicos, en este video voy a explicar cómo resolver 3 fracciones o más con un cierto método. Que en este caso se va a utilizar la fórmula siguiente. Esta fórmula ya la hemos visto para cuando son 2 fracciones. Pero cuando son 3 o más, simplemente agarramos 2 primero y el resultado se lo vamos a sumar al que quede, que en este caso serían 2 novenos. Muy bien, la fórmula me dice que son a por b más b por c entre b por d. O en pocas palabras simplemente hay que multiplicar cruzado. En este caso se multiplica cruzado a por d y del otro lado b por c. Y lo de abajo lo multiplicamos de forma directa. Ok, ahora lo que hay que hacer es agarrar estos dos, como ya les había dicho. Lo voy a poner aquí abajo para que sea más sencillo de ver. Me dice que son 5 por 4. Como pueden ver estoy multiplicando de forma cruzada. Más, porque en este caso es una suma, 3 por 7. Ok. Y lo de abajo ya dijimos que es de forma directa. Es decir, 3 por 4. 3 por 4. Ok. Vamos a simplificar un poco esto. 5 por 4 me va a dar 20. Más, 3 por 7 que me va a dar 21. Y abajo me va a dar 12. Es decir, 3 por 4, pues es 12. Simplificando un poco me dice que 20 más 21 me va a dar 41. Entre 12. Como esta fracción ya no se puede reducir más, va a ser el resultado a estas dos fracciones. Y como les dije hace un momento tenemos que agregarle este. Es decir, se lo vamos a sumar. Por lo tanto voy a poner 41 entre 12 más 2 novenos, que era el que faltaba. Se va a realizar lo mismo. En este caso vamos a poner 41 por 9. Es decir, cruzado. Más, porque es una suma, 2 por 12. Y lo de abajo directo. 12 por 9. Ok. Multiplicando un poco me va a decir que 41 por 9 es 369. Más, 12 por 2 es 24. Y 12 por 9 pues son 108. Ok. Ahora simplemente lo que hay que hacer es realizar la suma de arriba. 369 más 24 me va a dar 393. Ok. Y simplemente ponemos el 108. Muy bien. Ahora lo que hay que hacer es dividir ambos términos en T3 para poder llegar a la mínima expresión. En este caso 393 en T3 me va a dar 131. Y 108 en T3 me va a dar 36. Por lo tanto, el resultado final a la suma de T3 me va a dar 131 entre 36. Y bueno chicos, eso fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Saben que hay videos todos los días y nos vemos hasta la próxima. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos.